Y ahora tenemos que hablar con Cristóbal, porque Cristóbal es el presidente de esta asociación de Ajecomar y su esposa, que está aquí también. Bueno, la madre, está la esposa, está la esposa, la esposa. Ella es la madre de estos niños tan guapos, y la esposa de Cristóbal, que viene guapísima, Cristóbal, me tengo que acercar a ti. Porque vaya pedazo de esposa que tiene de mujer, que la hemos visto este año, con ese traje que le sienta de maravilla. Ahora iremos en busca de ella, está ahí con el abanico, mujer de Cristóbal. Bueno, vamos a hablar con Cristóbal, que lo tenemos aquí a mano. Cristóbal, que es el presidente, lleva ya muchos años siendo presidente de Ajecomar. Hemos hablado antes con Izquierdo, y nos hablaba de los comienzos de Ajecomar. Nos mencionaba que por los comienzos fueron Cristóbal, y Cristóbal está aquí, porque él es una persona muy fuerte, es una persona con mucha energía, a pesar de que lo vemos, y lo vemos una persona sencilla, no vemos una persona del pueblo, no vemos una persona que quiere a todo el mundo, que lo quieren a él también. Y aquí está, un año más, ¿cuántos años ya, Cristóbal? De verdad, enhorabuena. Te la dije el otro día, pero te lo vuelvo a decir, es que eres genial. Cristóbal, ¿cómo estás? Muchas gracias, yo muy bien, muy bien, yo muy contento. Una vez más nos vemos en feria, os habéis organizado vuestra propia feria con amigos. Hombre, han faltado muchos, han faltado muchos cocineros, porque hoy están trabajando todos. Es que hoy... Pero los que hemos estado aquí, pues lo hemos pasado bien. Tú has visto que ahora nos hemos hecho muy buena comida, se ha comido muy bien, muy buena música, en fin. Yo creo que lo hemos pasado muy agradable y muy bien, ¿no? Mucho calor lo que hace, mucho calor. Bueno, eso es bueno, porque así bebemos más. Pero por otra cosa, lo hemos pasado fantástico. Echando de menos a muchos compañeros que no han venido, por el tema, y yo te digo que están trabajando, que lo que vamos a hacer, así en la hostelería, y así en los hoteles, y los restaurantes. Unos trabajamos y otros nos divertimos, y eso es cada día, ¿no? Pero tú no paras, porque fíjate que hace unos poquitos días, que, bueno, que todavía ni ha salido, porque hace muy pocos días que estuvimos ahí en mi hija, en Ocio Mija, como jurado. Que, bueno, que me alegró mucho de que saliese una chica de Benajabí, porque realmente a nosotros nos gusta también, pues, la gente de aquí, la gente de... Bueno, había todavía de Córdoba, pero bueno, que vivimos aquí en Marbella, tenemos que apoyar a los de Marbella, que se enfaden los de Córdoba, y a los que se enfaden los de fuera, pero bueno, que salió una chica Mercedes de Benajabí. ¿No? ¿Cómo lo viste como jurado? Hombre, yo lo vi fantástico después de salir, porque nosotros en el jurado no sabemos quién es cada uno. Ni conocemos a nadie, claro. Ni conocemos a nadie, ni tenemos algún número. El número del 1 al 6, y no conocemos a nadie, ¿no? Puntoamos al número nada más, ¿no? Pero te alegra de que haga una chica de Marbella. Igual que me alegra el año pasado que ganara a la niña de Alves, en el Nacional, pues me alegra este año que haya ganado una niña en Andaluz, una niña de aquí también de Marbella. Pero claro, es un jurado y lo hizo bien, porque si no lo hace bien, no gana. La verdad es que era una chica muy simpática, muy agradable, que presentó que lo vimos en imágenes. Un plato muy bonito, con la pluma ibérica, ¿no? Fue un plato con la pluma, ¿no? Una pluma ibérica, sí. Lo hizo muy bien. La niña lo preparó muy bien. La chica tenía un jurado muy fuerte, porque soy uno de los profesionales de muchos años, y yo la verdad es que me daría miedo presentarme yo a algo vuestro, como es ahora la sardina que vamos a tener lugar aquí en la cascada. Yo, bueno, y me presento. Este va a ser un poquito más sencillo. Pero un jurado muy preparado, un jurado que puntúa la presentación, la degustación, incluso cómo va el plato de caliente, cómo va el plato de caliente, y que ahí puntúa todo. Y son gente que entienden mucho y te puntúan si va el plato caliente, si va frío, qué punto lleva la carne, si va frío, caliente, poco hecha. Y que hay todo, ¿no? La decoración también es importante, ¿no? Es muy importante, muy importante. Dice que las cosas entran más por el ojo que por el estómago, ¿verdad? Tú ves un plato de venir, lo ves bonito y ya lo tienes delante. Después tú lo tienes que comer, tienes que gustarte, ¿no? Pero la primera impresión, la primera que ves tú del plato es cómo viene presentado, cómo viene montado, te llama la atención, te gusta. Porque tú coges un plato muy bien hecho, que te lo tiras en el plato la comida, y la verdad es que no tiene ninguna gracia, ¿no? Y eso es lo mejor de todo, que tiene que ir bien presentadito, bien colocado, bien a punto todo, ¿no? A punto ambos todos. Y hoy por hoy, ¿cómo ve a la gente joven? ¿Cómo se presenta el futuro? El futuro de los jóvenes cocineros y tal. Porque yo sé que vosotros habéis trabajado mucho. Y yo creo que no se trabaja hoy día tanto como se trabajaba antiguamente, en la antigua usanza. Porque ahora hay maquinaria, hay elementos que antes no había, esos elementos con los que contar. En la época, como yo le decía a Izquierdo, en la época de la guerra, de la proguerra, no se contaban con elementos fundamentales como hoy hay de todo, de todos los países, y bueno, tantas cosas, tantas maquinarias, ¿no? ¿Cómo se presenta ese futuro? Porque antes todo era manual, todo. Todo era que tenía que empezar tú a las seis de la mañana y terminar a las doce de la noche. Ahora tiene menos horas para trabajar, tiene mejores máquinas, tiene mejores productos, no mejores, mejores envasados, mejores preparados. Antes te venía una vaca entera y ahora te viene el entrecó cortado. ¿Comprendes? Eso en el género ha cambiado, bueno, yo te digo, una maravilla como viene todo, ¿no? Como viene preparado, cortado, limpio, los pescados, todo. Es una maravilla. Te ahorra mucho trabajo y te ahorra mucho. Y después, ¿cómo veo yo la juventud? Yo veo en Marbella, por lo menos en Marbella que es lo que más tengo yo ahora mismo. Esta semana pasada está en Cádiz, la otra vez, en muchos sitios, vamos. Pero aquí veo yo los niños con muchas ganas de trabajar y la juventud muy intuosionada con la cocina. Les gusta mucho. Tenemos ya varios jefes de cocina jóvenes, como en el Biblio, que está el chico que está de secretario, que es un chico joven, en la plaza que está mi Juan José, que también es un chaval joven. Cuando se presentó ya lo del hotel Andalucía Plaza, que ahora no es Andalucía Plaza, bueno, ahora ya todos los conocemos como H10, ¿no? Pues qué plato más maravilloso. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota las raíces? Cuando tuve ya que hay en la costa cuatro o cinco jefes de cocina, son todos menores de 30 años y preparados como están, eso te está dando cuenta tú de que la juventud viene pegando fuerte, fuerte, fuerte y bien, bien, bien. Porque lo están haciendo muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Es difícil hoy día que los hijos nos sigan en los tiempos que estamos. Y tú fíjate que ha conseguido, ¿eh? La doctora tiene que gustarte, porque yo tengo uno que está en la cocina porque le gusta. Y otro, sin embargo, no está, está en el casino, que no le gusta la cocina, y mi niña tampoco. Pero a este le gusta, y le gusta, y le gusta, y eso es lo que quiere hacer, cocina, ¿no? Tiene que gustarte, tiene que estar enamorado de la cocina para que te salgan bien las cosas. Todo hay que hacerlo con amor en la vida. Cristóbal, ¿qué planes tiene? Adelántame algo, ya que estamos aquí en primicia con la GECOMAR. ¿Qué planes hay para este año? El presidente de la GECOMAR. Bueno, aparte de lo que hablamos el otro día, aparte del concurso que tenemos de recetas, que ya está en funcionamiento, que ya se lo controla el día como va, nos van a presentar, yo creo que vamos a recibir alrededor de 2.000 recetas. De ahí va un jurado, va a elegir a las 10. Hay mucha gente, han llamado. Sí, están presentando recetas. Y de ahí vamos a elegir 10, de las 10 vamos a elegir las 6 mejores, y las 6 mejores son las que se van a hacer aquí. Al frente de, vamos, la van a hacer... Cristóbal, que digo yo, por ejemplo, si presento yo un plato de sardina, pero en lata, con una receta mía, ¿eso vale o no vale? No, tú primero me presentas la receta, y si tu receta se elige como... ¿Pero no puedo presentar una de las sardinas en lata? Después tú presentas la receta. ¿Qué es ahí, pese la receta? Hombre, yo te aconsejo que no lo haga. Ahora que te voy a decir una cosa, con una sardina, un plato de sardina en lata, bien montada, bien hecho, también está bonito, ¿eh? No creas que no está bonito. ¡Apunto! ¡Apunto! Tú mándame una receta guapa, y nosotros verás cómo elegimos las mejores, y si estás ahí con sardina en lata o sardina del pantano, ahí vas a estar. Gracias. Bueno, la verdad, Cristóbal, hemos vivido la feria un año más con vosotros aquí, desde la cascada, y habéis sido fieles porque aquí hemos estado un año más, ¿no? ¿Cómo has vivido la feria con la familia, con esta gran familia que es Ajecomar? Ya, por supuesto, con tu esposa, con tu familia particular, pero también me refiero a la familia de Ajecomar. ¿Cómo has vivido la feria toda esta feria? Yo, la verdad, como te he dicho siempre, yo lo vivo muy bien, yo es que me divierto con cualquier cosa, y yo estuve yo hasta en la feria dos días, el día San Bernabé y otro día más, estuve una por la noche, y yo en la feria es que me lo paso bien con los carricoses de los niños chicos, que yo es que me divierto en la feria, ¿no? Y con los amigos de Ajecomar, porque con todo el que me ha ido encontrando, nos hemos encontrado, hemos quedado dos, tres, cuatro, nos tomamos nuestra copita juntos, hemos charlado, hemos cambiado impresiones sobre la cocina, que es lo nuestro, y yo me lo paso muy bien, yo creo que a todos nos lo pasamos bien. Y hoy, pues ha sido un día, ya has visto, ¿no? Aparte de que han faltado venir mucha gente, porque por el trabajo, pues yo me lo he pasado fantástico, ha estado bien la comida, ha estado bien todo y... Bueno, sacarte a la brasa, ¿eh? Están buenas, todo buenísimo. La francesa está aprendiendo ya hace algo en español, a base de palos. ¡Hombre de todo el mundo! La verdad es que muchas gracias, Cristóbal, de verdad, qué broche de oro lo habéis puesto a la feria, y tú sabes que nosotros lo hemos seguido. Y este broche de oro de Ajecomar, desde La Cascada, un beso muy grande para toda la asociación de Ajecomar, especialmente para Cristóbal, todo vuestro equipo. Un beso para todos vosotros, que estéis siempre con nosotros también, y tenemos mucho que agradecerte, porque siempre está pendiente de nosotros, y para nosotros es muy importante que tú y vosotros estéis con nosotros también, porque, claro, tenemos que estar uno... Cristóbal, que tú sabes que me hacéis un ring, y ahí está el NPP, siempre, ¿vale? Siempre. El NPP es un cámara del mundo, yo lo he dicho un montón de veces, ¿no? Un beso para tu mujer maravillosa, que está guapísima hoy, que está guapa, pero guapa de verdad, un beso para esa mujer que apoya también a Cristóbal. Llámala, llámala, Cristóbal, que le demos un beso. Llámala tú, que a mí no me hace caso. Llámala. ¡Patri! 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 Y esta mujer, vení para acá, veníos para acá a las dos. Gracias. Gracias.